El blue triste de la última cerveza El blue de las seis Se quedó sin cerveza El blue de las seis De una tarde rara El blue de las seis Seis, seis El blue de las seis No dura más que una hora El blue de las seis Hoy me agarró Y me sacudió Un poco Ojalá pueda ordenarme un poco Si sigo así Voy al azador Y que tengas la mejor versión de mi Me desperté A las cuatro de la tarde A veces es mejor Nunca acostarse a dormir Ni la soledad me estaba acompañando Se despertó primero y se fue El blue siempre termina siendo triste O nunca termina O nunca termina Es un blue nuevo cada día El blue siempre termina siendo triste Es un blue nuevo cada día Que la noche me reproche no me importa Hoy la voy a molestar de nuevo un poco más El blue de las seis El blue de las seis John is me El blue de las seis Hoy me agarró Y me sacudió un poco Y me sacudió un poco Era solo la luz de las seis Y me sacudió un poco Y me sacudió un poco